Porque no hay nadie, fíjate, yo estaba esperando que alguien de Morena los enfrente, pero los de Morena los educaron para ya ser institucionales, los programaron para ser mudositos, ya no hay voz en Morena, no hay voz. Entonces dije yo, oye, allí es donde la pregunta que me dice Mario, allí es donde les voy a decir, ah, no hay quien. Yo tengo el derecho, tengo 22 años apoyando a Teren Manuel López Obrador, hasta que llegó a la presidencia y todavía le apoyamos en sus acciones buenas que ha hecho, que a pesar de una pandemia, a pesar de que a México y a varias partes del mundo le dio mal, hasta compró una refinería, antes ni con todo el dinero del mundo, ni los endeudamientos podían comprar ni un litro de petróleo, le compraban a Estados Unidos ni un metro de tierra para México, entonces todos se lo robaban. Entonces, ¿qué es lo que, por qué hago esta denuncia? Hablan de los morenistas, poquita dignidad, sí, entrenle, digan la verdad, porque también Andrés Manuel fue muy claro, sí, de decirle al sistema político corrupto, a los infiltrados, a decirle sus verdades. Hoy convoco a los verdaderos morenistas, a los lópez obradoristas, no a los que van llegando, eso no van a decir nada, a los disfrazados, a los coyotes disfrazados de ovejas, todo eso no. Esto que tenemos hoy es impedir que haga Ejido Torrecantú y Cabeza de Vaca, que el candidato de Morena sea un priista, que el candidato del PRI, pues bueno, sea un priista, que el candidato del PAN sea un corrupto, un ladrón. O sea, vamos a acabar con este sistema que están planeando la mafia del poder. Bueno, cuando Andrés Manuel habla de esta mafia del poder, ahí están, está vigente, y nosotros sí queremos que se vayan, por eso yo afirmo, de que se van, se van, y el lobo va a ser al revés ahora. ¿Tú has visto algún mensaje velado, algún mensaje de Andrés Manuel López Obrador que diga, quiero que sea tal aspirante de Morena a que él le espaldará, hombre? Mira, conozco a Andrés Manuel perfectamente. Lo hemos seguido 22 años, nosotros leemos el lenguaje corporal de Andrés Manuel López Obrador, muchos creen que está tonto, que lo van a engañar con el Américo, con J.R., con el Andrés. No es cierto, Andrés Manuel, cuando ellos van por la leche, Andrés Manuel ya viene con el queso, o sea, es, viene con el lobo de la madre, entonces, está dejándolo para que avance, está dejándolo, pero cuando menos acuerde va a dar el salto para eso, o sea, lo conozco perfectamente, no, no se va a dejar engañar, fácil.